Disolver el contenido en un cuarto de litro de agua hirviendo. Un poquito del fuego. Y en dos cucharadas de queso tipo Philadelphia. Voy a dejarlo que se enfríe. Un vaso, la misma cantidad, ¿eh? 250 de leche fría. Y ahora ya... Uno, dos, todas listas. Voy a dejarlo enfriar unas solitas. Han pasado unas solitas. Muy bien, está suelito. ¿No es bien? Aquí tenemos un musgo gelatinoso que tiene la textura de la panna cotta.